Bueno, teniendo un poquito de privilegio, gracias. Les agradezco profundamente que hayan tenido la tolerancia. Ya está con nosotros Bartolo Fuentes y Arturo Vizcarra. Es un abogado salvadoreño estadounidense que ha tenido mucha experiencia sobre el tema migratorio en Estados Unidos. Y pues quiero dar apertura a esta conferencia de prensa, condenando enérgicamente al gobierno estadounidense en continuar implementando esas políticas xenofóbicas y sobre todo para los 13.000 personas que están en el éxodo migratorio. Ahora aquí podemos contabilizar alrededor de 4.500 personas, pero en todo el territorio mexicano hay 13.000 personas en este éxodo migratorio. Condenamos enérgicamente a la Organización de Naciones Unidas, quienes tienen escrito un pacto mundial sobre la migración y no han podido acelerar o adelantar la cumbre para parar esas políticas que han tenido de una u otra forma sus repercusiones. Queremos levantar una alerta migratoria en derechos humanos para los 100 compañeros que aún no sabemos de su paradero. Asimismo, condenar al gobierno hondureño por su política de invisibilización a un tema de crisis humanitaria y todos los vinculados a ese crimen organizado que tienen la empresa privada, la estructura financiera, que yo voy a hablarles con datos científicos de un país con 14.000 millones de dólares de deuda nacional en los últimos 9 años de dictadura. Asimismo, con 365.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales para seis familias. El 62% de la población hondureña en la línea de la pobreza. El 42% de hondureños y hondureñas similares a los que andan en el éxodo mañana amanecerán en Honduras sin la posibilidad de comer. Asimismo, la poca responsabilidad que tuvo el embajador de no aparecer ni siquiera con un comunicado, mucho menos con acto presencial con nuestros compatriotas que hoy sufren la cuarta plaga, más allá del hambre, de la criminalización, más allá del frío, del intemperie, la desinformación que es por lo que hemos convocado a esta conferencia de prensa. También queremos buscar la solidaridad mundial para Bartolo Fuentes, un defensor de derechos humanos, exdiputado de la República, periodista, que estaba cubriendo, estaba cubriendo este éxodo y que está ahora mismo tejiéndose una orden de captura en nuestro país. Todo lo que suena a visibilizar lo están criminalizando. De hecho, tenemos de entero crédito por fuentes hondureñas que las cadenas televisoras de México que transmiten en Honduras, fue censurada la señal para no saber nada. Entonces, somos los únicos medios, Winnie Godoy, que también es parte del Perro Amarillo, Opinión Puntual y Bartolo Fuentes, con comunicaciones independientes. Condenamos enérgicamente todo el tejido conspirativo que ha venido generando. Voy a decirles cuál es el organizador de este éxodo. Si quiere el mundo entero tener una primicia, ¿quién organiza esto? Yo se lo voy a decir, es una dictadura la que vivimos en Honduras. Los datos que acabo de decir son estudios científicos del FOSDE, los cuales fueron entregados al régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández y esos mismos fueron desechados. Se ha comprobado un gobierno militarista que ha provocado el éxodo de este montón de seres humanos que solo han servido para el Estado dictatorial como número, como cifra, como estadística y cada 26 de noviembre de cuatro años, un voto. Eso lo sabía Almagro. La Organización de Estados Americanos también le dio impunidad a la dictadura y ahora está pactando con más de 135 diputados que están involucrados en actos de corrupción. Toda esta información está aquí y Alden Rivera, el embajador de Honduras en México, tuvo que haber dicho eso. Esos son los organizadores del éxodo. Esos son los organizadores de los asesinatos de ambientalistas como Berta Isabel Cáceres que siguen impunidad y que hoy se está dando en un juicio de manera amañada y que fue la misma conspiración que están realizando con nuestro compañero Bartolo Fuentes. Lo que queremos con esto es decir que nuestros compatriotas aquí no son ganados de pertenencia de ninguna organización y queremos que ellos tengan información lo que es un asilo, lo que es un refugio, lo que se van a quedar en México y en eso nos está ayudando Arturo a lo que se van a exponer con esas políticas xenofóbicas y del incumplimiento de los tratados de derechos humanos que ha tenido Donald Trump con implementar con Juan Orlando Hernández. Condenamos esa conspiración que Juan Orlando Hernández está dando la información de personas que se les eleve el perfil para privarlos de libertad y de poderlos separar de sus familias en Estados Unidos como ocurrió en las caravanas anteriores. Yo quiero que extienda eso Bartolo Fuentes que no es un criminal, no es de los Zetas, no es de ISIS, es un comunicador social y defensor de derechos humanos que está siendo víctima del régimen dictatorial. Buenas tardes a todos y a todas. Primero pedirles disculpas, ¿verdad? por el atraso. Pero bueno, hay situaciones que no dependen de uno. Estábamos precisamente en otra reunión en el Senado de la República Mexicana pues atendimos una invitación para explicar un poco nuestra visión de este fenómeno social que ustedes ya conocen. Bueno, yo no quisiera repetir todo lo de las causas de por qué se viene la gente porque me parece que la pregunta es bastante necia. Basta ver un poquito la realidad del país y un tanto las estadísticas y nos vamos a dar cuenta de que hay sobradas razones para que uno salga huyendo de Honduras o platicar con cualquiera de los migrantes que están ahí y ellos mismos les pueden explicar por qué se han venido. Son ellos la mejor voz para decir por qué han salido del país y no yo. Yo sí quiero aclarar las acusaciones que ha hecho el gobierno de Honduras en mi contra. Primero, yo no acepto que soy organizador de esa caravana no porque sea delito. Si yo la hubiera organizado yo lo diría acá pero no quiero atribuirme un mérito que no tengo. ¿Ya? Organizar a la gente para poder huir de la realidad del país no es un delito. ¿Ya? Entonces, si no lo hice yo y si lo hubiera hecho otra persona no tendría por qué estarse ocultando. Las caravanas se organizan todos los días en Honduras. Todos los días se organizan grupos de 8, de 12, de 15 personas en los diferentes barrios y aldeas. Y todos los días busquen ustedes en la página de la misma cancillería de la República de Honduras y ellos mismos aceptan que salen entre 250 y 300 personas diario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí con 6 mil personas? Pues el acumulado de 20 días. Es como que si la gente en lugar de salir esperar los 20 días para salir por separado se juntaron y salieron. El gobierno es tan cínico que acepta que la preocupación de ellos no es que se vayan las madres no es que aguanten sol no es que aguanten lluvia y duerman a la intemperie. ¡No! Eso no es lo que le molesta al gobierno de Honduras. Lo que le molesta es que se vayan visibles y que el mundo esté viendo la tragedia en la cual nosotros vivimos. Porque todos los días esos 300 y 400 que salen por puntos ciegos y se internan en el territorio mexicano tienen que enfrentarse primero a las extorsiones de las policías que empiezan antes de salir de Honduras. Los militares de Honduras les cobran a los buses se suben y le piden dinero obligan a que le den dinero a los migrantes. La policía de Guatemala quizás no toda pero los que están ahí están en el negocio también son 100 quexales que tiene que pagar el migrante para meterse a Guatemala. Y en México ya es múltiple la extorsión del crimen organizado de la criminalidad común y de todas las policías de la federal de la judicial de la migración de la municipal y hasta de los guardias del ferrocarril que les cobran cuando se quieren subir al tren eso ya lo sabe todo mundo ¿ya? Pero no es lo mismo ver una estadística que ver el sufrimiento de la gente ¿y qué pasa? Que yo he conocido la realidad de los migrantes no del mes pasado o no de abril pasado cuando estuve en la caravana que me sumé precisamente aquí en la ciudad de México y acompañé hasta Tijuana no yo estoy en la defensa de los derechos de los migrantes desde 1999 y pueden investigarlo ahí cuando montamos un programa de radio como periodista que soy en Radio Progreso en el Progreso al norte de Honduras sin fronteras y a partir de ese programa de Radio sin fronteras entramos en vínculo con los migrantes y logramos organizar el Comité de Familiares de Migrantes del Progreso COFAMIPRO que existe hasta la actualidad 19 años después ahora incluso con personería jurídica y con el COFAMIPRO organizamos la primera caravana de madres buscando a sus hijos desaparecidos en diciembre de 1999 y precisamente el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe ese puente que ustedes vieron ahí lleno de migrantes ahora ese puente donde mataron a uno de mis compatriotas lo cruzamos con las madres ya con las fotos de sus hijos desaparecidos hacía muchos años este dolor por los migrantes no nace de la nada este dolor lo traemos de hace tiempo porque ya en el 99 estas madres reportaban 11 años 15 años de haber perdido el contacto con sus seres queridos y nos ha tocado venir hasta la frontera con México a recoger cadáveres de los migrantes ahogados cruzando el río y hemos visto el sufrimiento de las madres cuando llegan sus hijos en un ataúd sellado nunca más lo vuelven a ver ni siquiera muertos son miles compañeros periodistas son miles es como una guerra por favor este no es la caravana el fenómeno migratorio el fenómeno migratorio es más doloroso más terrible que una guerra misma son miles de hondureños y hondureñas y sumémosle guatemaltecos salvadoreños los que están en territorio mexicano enterrados en una fosa común oficial y en las fosas comunes clandestinas porque nadie pudo pagar la extorsión por ellos pero si contáramos los miles de mujeres que fueron violadas a la orilla de la carretera o en esas veredas evadiendo las garitas que tiene la migración miraríamos la tragedia humana que es esto si juntáramos los cadáveres los ataúdes solo de los últimos cinco años son mil seiscientos ataúdes que tendrían que los pusiéramos en ese puente no ajustaría el puente para acomodarlos ahí entonces esta caravana ha cambiado la manera en que la gente huye de Honduras eso es lo relevante no es que quien la organizó que si quien hizo el afiche que si quien puso primero por favor eso que tiene que ver el dolor de esta gente el sufrimiento de esta gente la pérdida de la esperanza cuando van y votan en una elección y dicen no queremos a esta gente gobernando porque son ladrones se roban el dinero de educación de salud de la vivienda de la agricultura todo se lo roban y hay un gobierno de Estados Unidos que impone su criterio porque tiene bases militares en Honduras porque los que entrenaron a los militares de Honduras son los mismos gringos y son los que salieron a matar a la gente a las calles cuando protestaron por el fraude electoral y ahora quieren deslindarse ahora quieren buscar quien es el culpable y quieren decir que un pinche periodista Bartolo Fuentes es el que trae toda esta gente por favor son estúpidos se hacen o pretenden que los demás son estúpidos y le van a creer esas mentiras ya yo me indigno realmente porque no quieren reconocer que sus políticas nefastas de despojo han subido a 6 millones de personas en la pobreza y a 3 millones en la pobreza extrema no tener ni siquiera para la comida pregúntenle a la gente que está aquí en este albergue cuál es su realidad y ustedes se darán cuenta el otro temita y quién financió y quién es el que dio y se mintan tantas tonteras que el gobierno de Venezuela financió la caravana pero después dicen que es el multimillonario George Soros que financia la caravana a ver a ver a ver si tiene lógica esto George Soros financia la oposición en Venezuela los que le hacen la guerra a Maduro ay no era que Maduro financiaba la caravana y el enemigo de Maduro también financia la caravana y que los diputados del FMLN y que el partido demócrata y el partido demócrata dice que fue Trump que lo montó y después que vienen Sirios y después que viene esto o sea una sarta de mentiras que yo no sé cómo puede haber un periodista sensato y objetivo que repita semejantes barbaridades y estupideces compañeros nosotros no estamos para poner en el papel o transmitir en la televisión cualquier tontera que diga un funcionario del gobierno aunque sea la primer potencia del mundo Donald Trump miente cada vez que abre la boca Donald Trump nos acusa de cosas que no son ellos son los invasores nosotros no invadimos Estados Unidos si Donald Trump no lo sabe hace más de 100 años en Honduras hubo más de 200 empresas mineras sacando el mineral de nuestro país sin pagar nada por esos metales que se llevaron y que quedó en nuestras comunidades los puros hoyos los hombres y mujeres enfermas y los pueblos en la miseria si no lo sabe Donald Trump las mejores tierras de este pequeñito país de 114 mil kilómetros cuadrados las mejores tierras de los valles durante 100 años las usaron la United Bank la Tela la Chiquita la Dole sin pagar un solo dólar de alquiler y en el 99 cuando tenían que devolver esas tierras al estado de Honduras y ahí podría estar trabajando estos que ahora son migrantes no el gobierno títere de aquel momento se creó una ley de modernización agrícola y que creen les legalizaron las tierras que habían usado de gratis durante tanto tiempo y luego preguntan por qué se va la gente si la tela si la Dole regresa a las tierras mucha de esta gente podría volver al país y cultivar en ellas y vivir de ese cultivo pero nos despojaron nos invadieron y la invasión más reciente por qué no nos devuelve Palmerola la pista aérea más importante de Honduras la tienen los gringos en sus manos y ahí aterrizan grandes aviones se bajan de ellos sin presentar pasaportes sin presentar visa no hay ningún control no sabemos ni siquiera qué transportan en esos aviones ¿quién es el invasor entonces? ¿y quién es el que está sacando todas las riquezas de nuestro país? ¿y quién es el que con las maquilas paga unos salarios de hambre? por favor 8000 lempiras dividan ustedes está casi a 25 lempiras por un dólar lempiras es nuestra moneda ¿quién vive con eso? ¿ya? esa realidad que vivimos ¿y de quién son las empresas? de ellos de la Frutos Talun de la Jiltan Activewear de los que hacen los arneses para los carros Ford para los Chrysler allá en Honduras se hacen los arneses eso pero le pagan una miseria un ingeniero ganando 1000 dólares en Honduras en una ocasión lo llevaron a Nueva York y dijo mejor me voy a venir de obrero porque aquí en una semana ganaría lo que en Honduras gano en un mes ¿cómo no va a querer irse la gente si allá donde quieren llegar van a ganar en un día en un día 50 dólares ¿y qué es eso? en Honduras lo que van a ganar toda la semana si consigue trabajo aquí hay gente que viene que trabajaba en una maquila y renunció en una maquila para sumarse a la caravana sin la maquila no es ninguna solución entonces todo este saqueo de los recursos naturales y este saqueo de nuestra fuerza laboral y todo el sufrimiento anterior antes que llegaran ellos 300 años sacando las riquezas de nuestros pueblos ¿quién prospera trabajando de gratis para otro? por favor compañeros periodistas seamos más profundos en lo que informamos vayamos más allá de las simples palabras o somos relacionadores públicos o somos periodistas de verdad que investigamos y que buscamos la verdad hasta debajo de las piedras yo Bartolo Antonio Fuentes soy periodista graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a mucha honra en su campo de San Pedro Sula en el norte del país nunca he trabajado para un medio de estos poderosos ustedes ya saben que muchos de los artículos que salen publicados por alguien son hechos por uno pero le pagaron por el artículo si escribimos y si producimos hemos tenido nuestro medio de comunicación una revista hacemos comunicación y hacemos educación para que otros hagan comunicación así que me siento orgulloso que estas madres que les enseñamos a hacer radio 19 años después tienen todavía su programa de radio hablando de los derechos de los migrantes ¿es eso o no es periodismo? porque hay algunos que han querido cuestionar que porque no tengo el gafete de una transnacional informativa entonces no soy periodista es como que un doctor porque ande aquí con tenis y calzoneta deja de ser doctor si no tiene la gabacha blanca puesta por favor soy periodista pero también soy comprometido con la defensa de los derechos de los migrantes así como también hay periodistas comprometidos con las mujeres hay periodistas comprometidos con la defensa del ambiente hay periodistas comprometidos con tantas causas nobles a lo largo del planeta compañeros y compañeras yo quiero agradecerles porque la verdad la mayoría de los artículos que he visto son objetivos hay unos muy bonitos realmente en televisión ¿verdad? dicen exactamente qué es lo que pasa estos no son criminales eso es básico platiquen con ellos ¿qué anda alguno ahí que es medio loco? pues sí ¿y eso qué? ¿ya? pero uno de esos medio locos que uno por los prejuicios yo lo miré en Ocotepeque y digo yo este muchacho su pantalón corto la manera de hablar y todo eso y cuando llama a su casa y habla con su esposa y habla con su niña cambia cambia el criterio de uno porque yo vi a ese hombre llorar ese loco que parecía marero que parecía eso y cualquiera lo estigmatiza es un ser humano que va sufriendo porque deja a su esposa porque deja a su niña ya no quiere venir aquí se ve obligado por la situación y esa es la realidad que estamos viviendo tenemos un gobierno corrupto que lo vamos a sacar yo no me voy del país ya y dice que se politiza la caravana ¿cómo que se politiza? ¿acaso que en un fenómeno social no tiene causas políticas? ¿acaso que no son las decisiones de estos gobiernos corruptos y represivos los que obligan a la gente a huir? ¿qué entienden por política? solo cuestión de campañas candidatos y procesos electorales ampliemos un poquito nuestro concepto de política esta gente huye de represión política y huye de una política de salud que le han privatizado los hospitales o no han visto la señora que va con su hija enferma de microcefalia o no vieron al señor que viene con su bolsa de orines cargándola porque trae una sonda porque tenían que operarlo de la próstata y le dan una cita para dentro de seis meses en el hospital de Honduras y que es eso no es consecuencia de las políticas de salud que nos dejan sin ninguna protección así que yo no he invitado a nadie a que se venga la caravana a ver de los compañeros migrantes ¿a quién fui a sacarte la casa yo para que se viniera a esta caravana? ajá pero en un momento dijeron que yo había organizado y le estaba pagando a la gente para venir a ver ¿a quién le pagué para que viniera acá? y después al revés porque no se ponen de acuerdo para la calumnia en otro momento dijeron que les estaba cobrando 500 mil y otros se atrevieron a decir en anónimo 4 mil dólares a cada persona para meterlos y traerlos aquí ¿a quién le cobré yo para que viniera esta caravana? ajá pero pero como vivimos en un régimen que no respeta la ley yo sí temo por mi vida y temo por mi seguridad y yo tuve que salir el martes pasado hoy ocho días de Honduras hacia El Salvador porque el gobierno de Honduras llevó un expediente puro recorte de periódicos pantallazos ¿verdad? de las redes sociales para que el ministerio público sacara un requerimiento fiscal en mi contra consecuentemente una orden de captura ¿y qué pasa en Honduras? que primero te meten a la cárcel y después ven de qué te van a acusar igual aquí y después te tienen dos años en la cárcel y te terminan diciendo sí este eras inocente pero ya estuviste dos años de tu vida preso yo no quiero pasar la misma suerte que están pasando otros compañeros en cárceles de máxima seguridad por el único hecho de ser opositores al régimen y decirle la verdad al gobierno son ladrones son fraudulentos y son asesinos ¿ya? salir del país pero yo agradezco los ofrecimientos que he tenido ahora mismo he venido del senado y estuve en el foro social mundial al que fue invitado por eso llegué aquí a México les agradezco los ofrecimientos de refugio y de asilo pero yo no estoy buscando refugio ni estoy buscando asilo yo quiero regresar a Honduras en el momento oportuno para cuantinar esa lucha para que algún día que no será tan pronto pero tenemos que hacer la lucha no haya ninguna otra caravana de gente huyendo de la miseria y que desarrollemos tanto ese pequeñito y hermoso país que estos compatriotas que ahora se van regresen contentos y felices a la tierra de donde se vieron obligados a partir compañeros y compañeras todas las acusaciones de financiamiento y todo eso son falsas que quien organizó ya les dije todos los días organizan de que me hago responsable yo de orientar pero y esa no es una de las funciones básicas no nos enseñaron en la universidad que la labor era entretener informar orientar entonces yo he escrito en la red social migrantes no se vayan solos migrantes protejan su vida no corran los riesgos váyanse de cara al sol porque ustedes no son delincuentes no tienen nada de que avergonzarse y acudan ante la autoridad mexicana a pedir refugio como les corresponde conforme al derecho internacional eso no es ningún delito quieren criminalizar la solidaridad que quien les puso los buses que quien les dio la comida por favor el cónsul de honduras ahí en tapachula fue al albergue de migrantes a pedirle al sacerdote que da ayuda ahí que no siguiera dando comida a los hondureños que vergüenza cuando ellos son los causantes de la situación y quieren criminalizar la solidaridad dar pan al hambriento darle al vergo darle cobijo orientarlo no es ningún delito no aceptamos esa criminalización de la solidaridad con los migrantes bien pues ya estamos sin sonido no sé que habrá pasado con el algún infiltrado o el cortgringo el satel entonces yo yo quiero agradecerle a ustedes todos los que han hecho el esfuerzo los que estuvieron aquí esperando los que se han desvelado y los que han caminado con la caravana con los migrantes y han podido palpar en carne viva que repita que repita como los miembros que dicen bueno bueno si con esto me siento de 18 años cuando estábamos en las luchas de los estudiantes bueno no quisiera decir más sino más bien dar oportunidad por si hay algo que se nos queda por ahí que no hemos dicho verdad entonces alguna pregunta que seamos puntuales y vamos a tratar de responder también de manera ¿qué papel ahorita en la caravana? ¿la seguida ahorita qué pasará con ellos? y aunque usted está diciendo que se organizó la caravana nosotros al preguntarle a los migrantes ellos lo ven a usted como su líder porque dicen que los vio en televisión y eso les dio valor a reunirte entonces vuelva a ser ahorita bueno a ver esta palabra se pregunta mucho más corta por el megáfono lo que pregunta es que los migrantes dicen que lo reconocen algunos algunos otros no me conocen la gente la mayoría de la gente no se informó por el pequeño grupo que iba a salir de San Pedro que eran unas 160 personas la mayoría de personas se se reunieron cuando vieron la información en la televisión y sobre todo por la perversidad de un canal que en el afán de minimizar y ridiculizar a la caravana comenzaron a decir que cual sacrificio si esa gente tiene todo comida tienen buses tienen hoteles eso llevan todo entonces ese canal que se llama HCH por su perversidad levanten la mano la información de la caravana ahí está ya entonces que sucede esa información en la televisión para alguien que siempre ha querido huir pero no tiene ni siquiera para el pasaje esta es mi oportunidad y se sumó y ya alcanzó a la caravana ya eso es me gustaría bueno la pregunta yo estoy aquí por pura casualidad yo no he hecho coincidir la llegada de los migrantes terminó el foro social mundial bueno terminó 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 el foro social mundial apenas el domingo y la primera cumbre de madres que ya les conté pues es la número 14 y la primera de esas caravanas de madres desde Honduras la organizamos precisamente nosotros ahí estuvimos también ahora he venido para encontrarme con los compatriotas quizás acompañe un par de días pero luego que creo que ya hay gente aquí en México que puede orientarles ya hay periodistas decentes y honestos que están trabajando con ellos y como que Bartolo Fuente ya resulta un tanto innecesario me encantaría me encantaría verdad bueno me encantaría pero ustedes saben que bueno a mí no me financia nadie también verdad y entonces el estadía aquí aunque vaya en los albergues y todo siempre tiene su costo y tengo que trabajar pues para mantener la familia si me toca quedarme aquí en México pues ni modo verdad pero yo pienso regresar pronto no a Honduras sino a El Salvador hoy si no se hizo hoy o mañana se presenta una querella en Honduras en contra de la canciller de la república María Dolores Agüero por todas las acusaciones las calumnias que ha vertido en mi contra y va a tener que responder en los tribunales por cada una de las palabras ofensivas que ha dicho a mi persona preguntarte vamos por el orden y las personas si están en vivo hay algunas que tengan prioridad nos interesa hacer difusión pero si vamos por preguntas me gustaría preguntarte si consideras que una ayuda humanitaria para todos estos hermanos nuestros de Honduras que están aquí podría ser que el gobierno de la ciudad de México e incluso el gobierno federal facilitar transporte publico transportes camiones para que el trayecto de los migrantes a la frontera pudiera ser en vehículo y no a pie eso podría ser una una ayuda humanitaria importante ¿tú cómo lo consideras? yo creo que los buses tenían que estar desde que entraron a Guatemala y no por parte del gobierno sino por parte de los organismos de las Naciones Unidas a ver averiguemos un poquito compañeros los migrantes que salieron la semana pasada de Venezuela hacia Ecuador no iban para Ecuador querían llegar a Perú la Organización Internacional para las Migraciones OIM los espera al nomás salir de Venezuela y los cruza en autobús por todo el territorio de Ecuador y los lleva hasta Perú ¿por qué aquellos sí y por qué estos no? queremos 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 asegurarle aquí están las cifras que determinan que Bartolo Fuentes no tiene nada vinculante por el Estado que está elaborando conspiraciones como hemos repetido y que esas operaciones terminan con saldos mortales aquí están las cifras que no desconoce la Organización de Naciones Unidas y Naciones Unidas y este pueblo no quiere pasar de la Bolsa Solidaria de Juan Orlando a una Bolsa Solidaria de otro país o sea esta gente quiere que ya no sea esa coleccionadora de banderas de la ONU y que ande yo le pregunté a siete personas de defensores de derechos humanos no saben dónde están los 100 compatriotas por eso es la naturaleza de esta conferencia de prensa que las organizaciones también asuman el rol queremos agradecer al padre Solalinde que por lo menos tener esta organización aquí para son 13 mil compatriotas que están en todo el territorio mexicano y como dice Bartolo dónde está ese acompañamiento porque volvieron ideológico la inmigración como cuando el cubano entraba a Miami con la ley del pie seco ya tenía nacionalidad así como el venezolano le pone las rutas a los hondureños y hondureñas mandó el gobierno a decirle que eran terroristas y mareros y eso es lo que estamos condenando tanto el silencio cómplice del embajador como de las políticas de Juan Orlando Hernández exponiendo y elevando perfiles para los que estamos comunicando de manera ética ideontológica como debe ser porque esta no es una nota para una portada esta es una nota que cambia el rumbo de la historia y le quita la máscara a la ONU a la OEA que solo son coleccionadoras de banderas como a muchos medios corporativos que no están transmitiendo la verdad por eso les estamos agradeciendo gracias me gustaría saber perdón cuál es la cómo califican hasta el momento es que suena horrible cómo califican hasta el momento la actuación del gobierno mexicano es que no se escucha pregunto cómo califican hasta el momento la actuación del gobierno mexicano y si tienen alguna expectativa de que el próximo presidente cambie su actitud hacia esta caravana va concreto cómo califican la actuación del gobierno mexicano y si piensan que el próximo gobierno va a cambiar su actitud frente a Estados Unidos la pregunta es cómo califican la actuación del gobierno mexicano y cómo creen que cambie esa actitud con el nuevo gobierno que va a comenzar el primero de diciembre pero miren es que aquí tenemos que diferenciar entre las declaraciones los discursos y los hechos a mí me gustó mucho que el presidente de México dijera bienvenidos esta es su casa pero después miro las imágenes que publicaron ustedes y un helicóptero de guerra sobrevolando sobre personas humildes que estaban cruzando el río entonces cómo es que yo le doy la bienvenida con un escopetazo a alguien y miro un compatriota asesinado en el puente y miro policías federales cazando a los migrantes que vienen caminando de Ciudad Hidalgo hasta Tapachula entonces esa no es una bienvenida yo no sé si es que hay un discurso y hay una actuación o que estos que actuaron de esa manera pues lo hicieron por cuenta propia las declaraciones del Estado Mexicano muy bien de los senadores del Congreso del Presidente pero lo que los migrantes han vivido en el camino no todo es agradable lo que sí se agradece es la inmensa solidaridad del pueblo de México ese cariño y esa respuesta que han dado si nos identificamos con el medio también sería más oportuno si damos el nombre y el medio Will Grant de la BBC de Londres usted cree que dentro del grupo de la caravana corre mucha desinformación entonces al haber cruzado tanto tramo tanta distancia y con todavía mucho que pasar pueden llegar hasta la frontera y estar recibido con hostilidad y todo ha sido en vano si no tiene mejor aclaración en sus casos individuales y colectivos digamos vamos a pasar la pregunta Arturo bueno realmente para si pero él es abogado pero también la puede complementar también la podemos si Arturo Vizcarra soy con el gremio nacional de abogados abogado de Estados Unidos de migración estamos acá algunos para dar este tipo de asesoría verdad para que la gente sepa sus opciones verdad porque la realidad es que puedo tener ahora que dice apoyo asilo de USA pero la verdad es que Estados Unidos está tratando de deshacerse del asilo verdad especialmente para los centroamericanos también para los mexicanos pero para otras personas y no quieren verdad no quieren darles y esa es la realidad entonces cada uno cada persona tiene diferentes casos y estamos tratando de dar la información a las opciones a la gente para que puedan tomar la decisión ellos mismos incluyendo cuáles son las posibilidades de quedarse en México temporalmente o permanentemente o si la gente quiere ver de otros terceros países porque desafortunadamente el país afuera de Honduras que es más responsable por crear esta crisis es Estados Unidos y es una lástima es una vergüenza de Estados Unidos que no asume la responsabilidad por apoyar a una dictadura y verdad cienes cienes de años de explotación de imperialismo de intervención pero bueno estamos aquí para ayudar a la gente que toma que pueda escuchar sus opciones y ojalá tomar un tiempo para pensarlo y ver si siguen la frontera quédense acá un rato o como van a ser pero eso va a ser la decisión de cada uno y de la caravana bueno sobre la misma pregunta mire no nos vamos a meter a enredos jurídicos son decisiones políticas hace exactamente 20 años nosotros enfrentamos el huracán que causó un desastre terrible en Honduras y en Estados Unidos se recibió no porque los hayan traído desde Honduras les abrieron la frontera entraron Estados Unidos y ya puestos allá se creó el estatus de protección temporal el TPS ya desde aquel tiempo porque venían de una tragedia pues yo quisiera decirles que si fueran coherentes con eso a esta gente tendrían que darles también su estatus de protección temporal porque el gobierno instaurado la dictadura después del golpe de estado de 2009 ha sido más trágica y más terrible que dos huracán Mish si en aquel momento le dieron estatus que se lo den ahora y es más como lo dijo el compañero aquel momento fue la naturaleza un huracán que venía del 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 Atlántico en este caso el huracán que nos ha estado azotando desde el golpe de estado tiene su origen en esas tierras a donde quieren llegar nuestros compatriotas es Estados Unidos es Hillary Clinton la que estuvo atrás del golpe de estado y son los mismos asesores y son los mismos de Estados Unidos los que avalaron ese sangriento golpe de estado el huracán del 2009 llevó a esta gente a la tragedia entonces que le den también a ellos el mismo trato que hace 20 años le dieron a los refugiados del huracán Mish queremos diferenciar que el pueblo norteamericano es diferente a las políticas nefastas como gobierno del pueblo hemos tenido manifestaciones de apoyo a los migrantes que condenan las políticas racistas injerencistas de Donald Trump y de Barack Obama que también fue nefasto y deportó más personas con Hillary Clinton que incluso este rinoceronte anaranjado de Donald Trump el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el FMO el Banco Finlandés tienen esos modelos extractivistas una de las causas que debería de estar teniendo como foco para destruir es ese modelo extractivista que nos han ido a poner allá las mineras las mineras canadienses las mineras estadounidenses esos gobiernos de los grupos de Texas Petroleros que tienen interés en nuestro país entonces continuamos su medio la izquierda diario México una pregunta ¿qué opinan acerca de las nuevas medidas que ha estado tomando el gobierno de Donald Trump con el despliegue de más de 5 mil guardias civiles en la frontera? repítelo porque allá está nuestro compatriota para la izquierda diario México ¿qué opinan acerca de las nuevas medidas migratorias que ha tenido el gobierno de Donald Trump con el despliegue de más de 5 mil guardias civiles en la frontera norte? un poco duro porque ya están nuestros compatriotas también sí bueno mire obviamente Trump ha hecho todo un show electoral de este fenómeno de la caravana obviamente no para tomar responsabilidad pero para tratar de impulsar a sus personas a su base racista para que vaya a votar y ahí se explica más casi todo lo que es esa reacción obviamente es verdad que Estados Unidos no cumple con sus propias leyes hacia el asilo no cumple con la ley internacional y quiere limitar el asilo también y quiere prevenir que la gente no quiere ni procesar a las personas no quiere quiere detenerlos acá eso también tiene ese esa digamos ese propósito pero digamos qué razón porque ya casi son las elecciones van a terminar y va a ser otro panorama después de esto verdad y se va a poder hablar un poco más libremente pero una gente mucha gente está haciendo eso Trump pero mucha gente está como nerviosa de que la caravana va a afectar a los demócratas pero como se dice si eso llegara a pasar es responsabilidad de ellos mismos fueron Hillary Clinton y Barack Obama que apoyaron al golpe de estado y a la dictadura por la mayoría de ese tiempo Trump solo lleva un año y medio en su posición entonces es justo en un sentido si llegaría pero no no creemos que al mismo tiempo es un poco incierto que tanto está afectando las elecciones o si solo simplemente está polarizado la gente que ya está polarizando más la gente que ya está polarizada dentro de Estados Unidos aparte de eso quisiera yo bueno también como medio hacer una pregunta para la compañera Whitney que tenemos más de 2.000 personas conectadas que están en Estados Unidos Bartolo ¿se podría convertir esto en algo peligroso también para los migrantes como beneficio cuál es tu visión sobre este fenómeno que se está planteando bueno miren quedó una pregunta pendiente que esperábamos del gobierno entrante en México yo quisiera atender a las palabras que dijo Andrés Manuel López Obrador de ofrecer una oportunidad de trabajo para la gente aquí en México pero eso sería como una respuesta de emergencia sinceramente nosotros no creemos que tenga que ser México que cargue con toda esta situación porque no es México que ya saqueaba Honduras no es México que dio golpe de Estado yo pienso que los organismos internacionales tienen que asumir esto ¿verdad? así como lo han hecho en otros países pero yo no quisiera que se vaya a convertir esta ciudad deportiva en un campo de concentración yo no quisiera que se les vaya a ocurrir militarizar acá poner soldados y atener a la gente aquí recluida ¿ya? que ni les cruce por la mente ni se les ocurra porque aquí no son delincuentes los que están si la gente quiere pedir refugio ya lo dijo el amigo aquí este abogado tiene derecho a pedir refugio en México pero porque pida refugio en México no es que ya quiere tiene que quedarse a la fuerza aquí una vez como refugiado mexicano puede optar por un tercer país e incluso puede ir al mismo Estados Unidos y pedir asilo que se lo dé el juez esa es otra historia pero el derecho de solicitarlo lo tiene y no es Donald Trump ni los 15 mil marines ni puede poner a toda la Guardia Nacional y a todos los militares no puede negarle el asilo el señor Donald Trump es un bravucón es un propagandista es un bufón es un mentiroso pero no tiene no tiene la valetía que quiere aparentar es un cobarde porque solo a un cobarde se le ocurre traer tropas entrenadas para la guerra con las armas más modernas y con toda la tecnología armamentista para enfrentarse a mujeres humildes que van con sus niños en los brazos por favor no sean tan cobardes no sean tan bárbaros no sean tan inhumanos pero señor Trump sepa usted que nosotros aunque nos han hundido en la ignorancia también entendemos las leyes y no es usted el que dé el asilo son los jueces la gente tiene derecho a solicitarlo y si el juez dice esta persona tiene el derecho al asilo no es Donald Trump el que se lo va a quitar así que por favor sea un poco más respetuoso permita que al que así lo desea solicite el asilo si el juez dice que no pues seguramente lo van a deportar pero por lo menos denle la oportunidad de que esta gente presente cuál es su situación y que sean los jueces los que determinen nos quedan nos quedan cinco minutos yo quiero bueno nos quedan cinco minutos eh quiero referenciarlos a la página del FOSDE punto org para que conozcan Honduras en cifras www.elfoste.org casa alianza si ustedes quieren conocer de Honduras de que tenemos la tasa de mortalidad materna más grande del mundo incluso superando los homicidios por cada 100 mil habitantes la tasa de mortalidad infantil más elevada es decir y que todo tiene su autoría en las políticas injerencistas del imperialismo yanqui eso no tiene discusión alguna y que el sicariato del piraterismo financiero internacional nos tiene hundidos con un endeudamiento que por eso sostienen estos regímenes dictatoriales producto de negociar con corruptos y ladrones acaba de decir Trump que el dinero se le roba a Juan Orlando Hernández pero por qué no dijo que se robaron las elecciones también compañero del diario diario Reforma buenas noches preguntarle a Bartolo menciona que tiene miedo regresar a Honduras cuánto tiempo va a estar en México cuando viaja El Salvador y cuánto tiempo tiene estimado estar en El Salvador para luego regresar a pelear jurídicamente en Honduras bueno mire yo no cuando yo vuelva eso es irrelevante lo que es seguro que voy a volver yo no estoy pidiendo asilo ni refugio en ningún lado vuelvo a El Salvador porque el boleto que compré es para El Salvador y no voy a entrar a Honduras porque ya lo dije en Honduras primero te meten a la cárcel y después se preguntan de qué te van a acusar y yo estoy esperando que haya respuesta a las querellas que estoy presentando primero contra la canciller de la república pero no será la única voy por otros funcionarios Jesús Mejía que escuche Jesús Mejía que dijo en un canal que yo estaba cobrando 500 y 1000 dólares a los migrantes por traerlos en esta caravana entonces va a tener que responder pero también los pseudo periodistas que están financiados desde casa de gobierno y que se han atrevido a decir las mismas barbaridades en mi contra entonces vamos a proceder y vamos a esperar que nos caiga el caso pues en un juez independiente que no sea de los de la Corte Suprema de Justicia que a mí me tocó elegir en el 2015 y que yo no voté por ninguno de ellos y que los eligieron comprando votos en el Congreso Nacional y corrompiendo conciencia esos magistrados de la Corte los eligieron mediante corrupción son propiedad de Juan Orlando Hernández ellos lo saben muy bien por lo tanto yo no confío en la justicia de Honduras pero sí sé que hay jueces independientes y valientes y ojalá que nos toque uno de ellos para poder enfrentar eso y si acaso no se da la situación legal de todas maneras yo ya no es la primera vez que me toque estar luchando en la adversidad la dictadura va a caer la dictadura va a caer y para eso vamos a volver a Honduras para votar esa dictadura queremos anunciar también la próxima conferencia de prensa tenemos reunión con Manuel Andrés López Obrador entonces sería pasado mañana para reunirnos y poder dar argumentos también más sólidos para nuestros compatriotas bueno ¿hay alguna otra pregunta? a la última pregunta una última pregunta estamos bien muchísimas gracias a todos los medios quiero que sepan que tan importante como ha sido el recibimiento y la ayuda de alimentos desfrazadas es la información la información en 60 segundos de solidaridad con la mentira significan 60 minutos de muerte para nuestros compatriotas que no son criminales y que merecen estar viviendo en condiciones dignas bueno solo para despedirme de los compatriotas yo tal vez pueda acompañarlo mañana o pasado tengo que atender una diligencia miren ustedes el hijo de un amigo de Honduras lo mataron aquí en un municipio vecino de Huichapan él no viene en la caravana él ya tiene 5 años tenía 5 años de vivir aquí en México y me ha pedido que le ayude en la repatriación del cuerpo ahora fui al consulado de Honduras y que creen del 5 al 9 de este mes no habrá atención del consulado de Honduras está cerrado pero vamos a trabajar en eso acompañarle desearle lo mejor yo no puedo acompañarles hasta el final pero no quiero despedirme sin agradecerles nuevamente a los periodistas que acompañen entonces yo diría hagan el esfuerzo ustedes que están aquí en México acompañen a esta gente vale la pena no lo miren solo como un hecho interesante noticioso sino que mírenle también el lado humano la noticia que ustedes dan se convierte en frazada se convierte en comida se convierte en apoyo porque la gente mira sus transmisiones mira sus mensajes y eso despierta la solidaridad para esta gente que la necesita verdad no sé hasta dónde va a llegar esto pero sepan verdad que en Honduras también vamos a estar solidarios desde allá acompañándoles y les deseamos lo mejor muchas gracias para terminar quiero nada más subrayar el hecho de que aquí tienen ustedes a tres hondureños que vinieron a explicar puntos esenciales de lo que está pasando en Honduras los hondureños no necesitan que nadie de fuera decida por ellos van a ser ustedes los que se van a organizar pero van a tener de aliados y de soporte a todas las organizaciones y a todos los grupos de buena fe que quieren que Honduras cambie entonces esta es una prueba de que los hondureños pueden organizarse y deben organizarse y ustedes sean cinco mil diez mil quince mil van a tener la tarea inmensa estén en Estados Unidos estén en México o estén en China de recuperar su país por eso felicidades a todos los que están viajando aquí como héroes que son y vamos a seguir lo que está esperando Chula y y y y y y